Vamos a conversar con Lucía Lara. Lucía, una medalla de oro bien merecida para tu estado. Bueno, estuviste impecable allí en la lomita durante todo el torneo, una de las más resaltables. Cuéntanos, bueno, lo que es este triunfo, lo que se siente, ¿no? Tener esta medalla de oro. Bueno, de verdad que yo me siento muy emocionada por todo lo que hemos logrado hasta ahora. De verdad que nos fue muy fácil llegar hasta aquí hasta la meta. Y con toda la paciencia del mundo, con todo el respeto y el cariño que nosotros le tenemos a este deporte, pudimos obtener esta medalla de oro bien deseada. Lucía, sobre todo allí en el círculo de la Aragua te viste con una madurez tremenda allí manejando los tiempos, manejando los picheos y en el bateo también resaltaste muchísimo. Pero Aragua tiene una historia interesante en el softball y tú representas pues esa nueva generación. Sí, de verdad que cuando uno se entrega a este deporte, al terreno, uno siempre le pone al corazón el debido respeto que nosotros siempre le tenemos al deporte, en especialidad al softball. Y bueno, sobre todo los picheos, trabajar con mucha paciencia no es fácil porque la presión, todos esos factores son los que pueden desconcentrar a varios, pero con muchísima paciencia se puede lograr todo eso. Lucía, obviamente estás en un estado de mucha tradición en el softball. De allí salió Mariana Yvogado, salió Yurubial Icar y muchas otras jugadoras que han estado en la selección de softball femenino nacional. ¿Es tu modelo a seguir? ¿Vas para allá? ¿Estás situada en ese contexto? Bueno, de verdad que Mariana es una tremenda pitcher, le tengo muchísimo respeto a ella y ya que he podido trabajar con ella varias oportunidades, es mi modelo a seguir, de verdad. Ya que llegó del estado de Aragua y representa a Venezuela y esa es mi meta, llegar y representar a Venezuela como ella lo ha hecho. Bueno, aproveché esta oportunidad, Lucía, para que por favor mandes a todas esas jóvenes que te ven ahora a ti como una figura, a que sigan este deporte, a que están en el terreno de juego y bueno, realicen y sean esas figuras del softball femenino. Bueno, de verdad que si se compromisa, todo se logra y ya que es una emoción muy grandísima poder estar aquí en este campo y bueno, no tengo más nada que decir, solo que si lo hacen, lo hagan con muchísimo cariño. Bueno, disfrutar entonces, Lucía, tu medalla de oro con su estado. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.